Por la visita del presidente Danilo Medina a esta ciudad de San Francisco de Macorís este martes, para la inauguración de varias obras, residentes en el sector Ugamba se quedaron esperando que pasara al menos por la zona en la que hace un año y cinco meses se comprometió a construir un puente vehicular debido al deterioro del actual que empeoró tras el paso de los huracanes María e Irma en septiembre del 2017. Ciertamente nosotros esperamos como afectado en lo que fue el huracán María, de que el presidente viniera por aquí y por lo menos dejara ya iniciados los trabajos del puente de Comunica Ugamba con las niñas de casa y que los ingenieros a su vez también con su equipo hicieran el levantamiento de las personas que viven en el entorno para ser reubicadas. Más sin embargo eso no sucedió y nosotros esperábamos que algún funcionario iba a llegar a esta comunidad para decirnos que en cualquier momento se iba a iniciar esa obra que es tan necesaria para estas comunidades y para los estudiantes de la Escuela Paulina Valenzuela que son los que ahora mismo llevan la voz cantante en este año escolar. Por la tardanza, catalogada como una falta de respuesta, no se descarta movilizaciones en la localidad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.